Que prendan los Phillies Que prendan los Phillies La gatita que le gusta estar bien chile, bien chile, bien chile Ellas me siguen, en todos los parties, por mi estilo, me siguen, me siguen Que prendan los Phillies La gatita que le gusta estar bien chile, bien chile, bien chile Ellas me siguen, por mi estilo, en todos los parties, me siguen Si el novio la cela, ella tira todo su cuerpo con tu tela No duerme y lo vela, luego se escapa Y si tú verás como pide candela, la guerra se suelta Está bien envuelta, parece que está conmigo A ella le gusta, le encanta, fascina Que salga de Carolina Y la lleve a la villa con piscina Durante las ocho horas Siempre hubo una bellaquera cabrona La guerra no es cona, también te dona Más conmigo tengo una boca de mamona cabrona Bien chula, estaba bien chula Con esas llamas que te juro que no queda ninguna Todavía quiero verla Para tenerla, morderla y satisfacerla ¿Qué apuntan los peels? La gatita que le gusta estar bien chile, bien chile, bien chile Ella me siguen, en todo las parties por mi estilo, me siguen, me siguen La gatita que le gusta estar bien chile, bien chile, bien chile Ellas me siguen, buen destino en todos los pais, me siguen Mami, que frío tengo, así que acércate, perréame, cortas, flow, venete Tú me causas como pelle, le causan las espinajas I'm strong, me que bull, mucho más alto que el área Tus cuerpos son fire, se caliente como estufa Tus nalgas a mí nos dicen como la mirada de medusas Como la amuleta, me nuba, concentrado en tu cintura Ven Michu Michu, mi gata, mi tigereza Demuéstrame que te gusta el movimiento en mi cabeza Ven Michu Michu, no es de rombi ni cerveza Para llevarte a la cama como una marionera Es una loba, se te nota En tu casa eres una santa y en la disco te transformas Te gusta que te jalen el pelo pa' volverte loca Te gusta que te rocen, ha' pa' volverte loca Te gusta que te paguen tragos pa' volverte loca Tú eres una santa atrevida que bailando me provoca Te viste sexy para treparte en la tarima Te viste Gucci pa' que se te marque luchi Cuchi, y teja el money pa' que te sobresalga el brunani Crazy mami, fuerte es lo que tengo pa' ti DJ Blas, polaco, invito a MC Cassidy Que prendan los Phillies La gatita que le gusta estar bien chile Bien chile, bien chile Ellas me sigan En todos los parties Por mi estilo me sigan, me sigan Que prendan los Phillies La gatita que le gusta estar bien chile Bien chile, bien chile Ellas me sigan Por mi estilo en todos los parties Y me sigan Say what Mi best chicas y el polaco DJ Glass Mundo frío, ah Ajá, man Pantos frío,ahlás, Wilson Davis Woo recipients Doctor Bendito Fíjero, a sentir Robita posted Coi Gracias por ver el video.